El MOA Challenge es una actividad organizada desde SADE, desde el Máster Universitario de Abogacía, para captar talentos de diversos sitios de España que puedan tener interés en nuestro máster y es una manera que tenemos de pasarles por un proceso de simulación de procedimiento judicial para detectar los que pueden ser candidatos perfectos para el máster y conseguir una beca para poder acceder al mismo. Bueno, yo he participado en el MOA Challenge porque con mi equipo hemos considerado que era una gran oportunidad para aprender cómo se litigaba y poner en práctica todos los conocimientos que hemos aprendido en la carrera. He participado en el MOA Challenge porque mi objetivo después de terminar la carrera y de terminar el Máster de Acceso es ser abogada, entonces me parece una práctica increíble para poder ejercer después, además que qué mejor que con un juez real. El reto funciona básicamente que unas semanas antes de que se produzca la simulación de juicio nos envían toda la información relativa al caso, cómo es la demanda, cómo es la contestación, los documentos que se acompañan. Aproximadamente tres días antes nos informan de si vamos a ser la parte actora o la parte demandada. La dinámica del juicio simulado que se ha producido aquí hoy ha sido un poco seguir el articulado de la ley de enjuiciamiento civil y poder sobreponerte oralmente y mediante gestión de tiempo, de habilidad oratoria a las distintas preguntas y respuestas que se van formulando en el juicio. Creo que lo que nos ha hecho ganar el caso ha sido poder trabajarlo durante dos semanas con muchísima dedicación, poder encontrar argumentos que tuvieran mucha fuerza y al final el hecho de poder estar trabajando ambas partes, tanto la actora como la demandada desde un primer momento, nos ha permitido descubrir cuáles eran las estrategias que podía utilizar nuestro country canter. Son dos semanas en que nos estamos preparando el caso a todas horas. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, hemos trabajado en equipo. He vivido el MUA Challenge con muchas ganas de aprender y de poder realmente empezar a estudiar el Máster de Abogacía y saltar a la vida diaria.